Esto en materia de seguridad, en materia de turismo, la Semana Santa cerró con una ocupación hotelera del 86% en el departamento. Las subregiones con más visitantes fueron Oriente, Suroeste y Occidente, mientras que Urabá da todavía una recuperación. Municipios como Santa Fe de Antioquia, Jardín y Guatapé impulsaron la ocupación hotelera entre subregiones. En el oriente una ocupación del 82% más o menos de jueves a domingo también y Oriente, perdón, Suroeste y Occidente en un 80%. Medellín mantuvo su ocupación alta durante toda la semana. No vemos como en las regiones que se ve más de jueves a domingo, sino que en Medellín fue como constante una ocupación de un 88%. En Urabá no se termina de recuperar el sector para municipios como Necoclí y Apartadó. Muchas casas se empezaron a ocupar de forma turística a muy bajos costos por esas personas que estaban migrantes. Entonces se ven afectados los hoteles y establecimientos que cumplen con toda la normatividad y que no pueden competir con esos precios. Entonces esto ha hecho que la ocupación disminuya. En total el departamento tuvo una ocupación hotelera del 86%.